Vamos entonces al bloque de ZAN. Buenas noches. El tema que nos ocupa hoy es la necesidad o importancia de tener un mercado mayorista en Lima. Entre los productores y los consumidores lo que existe es un canal de distribución. Es el circuito a través del cual los productores ponen a disposición de los consumidores bienes o servicios. Como existe la separación geográfica y también es imposible poner una fábrica frente a los consumidores, existe la distribución, que comprende tanto el transporte como la comercialización. Y en este canal de distribución existen los intermediarios, es decir, los mayoristas y los minoristas. Y el mayorista se caracteriza porque vende a los minoristas. Tiene una complejidad en su administración, gran cantidad de clientes, tiene una fuerza de ventas y financia el canal de distribución. Dentro de las desventajas que tiene el tener mayoristas es que se elevan los costos de producción y baja la rentabilidad de los productores. Asimismo, concentra mucho poder en la negociación. Por ejemplo, el choclo del precio de chacra al precio al consumidor está más de dos veces. Y el de la papa está más de tres veces. Es por eso que frente a esto el Estado debe fortalecer políticas públicas que fomenten la competencia. Y esto puede ser a través de asociaciones públicos privadas. Por ejemplo, se pueden crear los mercados de productores o mercados verdes. Donde los productores venden directamente a los consumidores. El concesionario en un terreno del Estado, establece la infraestructura, los puestos, la cadena de frío, almacenes, etc. Y podría rentabilizar el proyecto utilizando en determinadas horas, en la mañana del mercado, en la noche para hacer otros usos. Por otro lado, también se podría concesionar el actual mercado mayorista. No solamente es un tema de infraestructura. También es un tema de información y de gestión. Es importantísimo que los productores sepan en tiempo real a cuántos están transando sus productos en cantidad y precio. Y esto puede restar poder al poder de negociación que tiene justamente el mayorista. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura ha establecido el CISAP, el Sistema de Información de Abastecimiento y Precios. Pero falta más impulso, más información y fomentar este tema. Todo esto va a favorecer nuestras zonas rurales con esta mayor información. Y otra tercera vía podría ser concesionar dos mercados mayoristas adicionales en Lima. No olvidemos que pertenecemos a una metrópoli de 9 millones de habitantes en 42 distritos, unos muy alejados de otros. Por lo tanto, es importante tener más mercados mayoristas que fomenten la competencia. Por ejemplo, existen dos terminales pesqueros, una en Ventanilla, yo te llamaría el triunfo. En conclusión, es importante tener mayores mercados mayoristas que fomenten la competencia a través de políticas públicas y esto se puede hacer a través de asociaciones públicos privadas, ya sea por iniciativa estatal o por iniciativa privada. Muchas gracias. 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 Gracias.